Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a las breves de la zona. Mi nombre es Carmen Martínez y te presento la información de esta tarde. Los diputados locales no aumentarán su salario para el siguiente año como medida de austeridad, pero en este 2019 recibirán 293 mil pesos brutos de aguinaldo, por lo que el legislativo erogará 10 millones de pesos para el pago de dicha prestación. De acuerdo al tabulador del Congreso del Estado, el aguinaldo bruto que recibirá cada diputado es de 293 mil 417 pesos, lo que multiplicado por los 36 legisladores da una cantidad de 10 millones 536 mil 12 pesos. Actualmente, el sueldo de un diputado es de 195 mil 611 mil pesos brutos al mes y la percepción neta es de 122 mil 449 pesos. Los móviles de los homicidios dolosos registrados en León no son fortuitos, sino que están relacionados con otras actividades criminales. Así lo expuso Sofía Huet López, comisionada de la Unidad de Análisis y Estrategia para la Seguridad Ciudadana. La funcionaria estatal sostuvo que la mayoría de las víctimas no necesariamente tenían un nexo criminal, pero que hay una línea de trabajo sobre el tema, pues en el mes de octubre el municipio cerró como el más violento en los últimos años con 62 homicidios. Sofía Huet insistió en que no se trata de un tema fortuito, por lo que descartó que los ataques sean en contra de la población general. La organización Causa en Común pidió al Fiscal General del Estado de Guanajuato, Carlos Samarripa Aguirre, transparentar la cifra de las víctimas de secuestro en Guanajuato. A través de una carta dirigida a Carlos Samarripa, el director general de Causa en Común, José Antonio Polo Oyetza, expuso que las ocho investigaciones que reportan por secuestro contrastan con las 32 víctimas registradas por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. En la misiva Causa en Común destacó que la cifra negra relativa a los secuestros, es decir, aquellos que no son denunciados, ronda el 90%, lo que significa que se denuncia alrededor de uno de cada diez. Continúa pendiente de todo nuestro contenido a través de zonafranca.mx y de nuestras redes sociales. Y más tarde no te pierdas el bloque informativo presentado por Bania Jaramillo. ¡Gracias! ¡Gracias!